Las reformas a la Constitución Política de Nicaragua para implementar la cadena perpetua preocupa a instituciones como la Comisión Permanente de Derechos Humanos por considerar que los ciudadanos que sean condenados con esa pena no tendrán una segunda oportunidad. Nuestro sistema penitenciario, el fin último es justamente la reinserción de la sociedad de la persona que ha cometido un delito. Esto no sucede con un cambio de lo que sería esta reforma constitucional. Mientras que otras reconocidas organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos explican que Nicaragua se convertiría en el segundo país de Centroamérica con ese sistema penal. Y aquí en Centroamérica la única legislación que aparecería más gravosa para las personas que están privadas de libertad o que pueden ser privadas de libertad sería la de Guatemala. Sin embargo, el diputado Edwin Castro, jefe de bancada del Partido Oficialista, asegura que la cadena perpetua viene a modernizar el sistema penal de Nicaragua. Está previsto que la cadena perpetua se implemente en los primeros meses del próximo año, luego que la Asamblea Nacional ratifique esta reciente reforma a la Constitución Política. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.